Esa faja se puso contra mi voluntad, pero bueno, cuando me dieron la noticia el año pasado, no, no, el año pasado no miento, en febrero de este año, fíjate, parece que ya pasó mucho más tiempo, yo estaba haciendo unas lentejas con mi mujer y me llamó Carmen Romero, mi editora, y me dijo, me han sacado en llegar las cifras de Hispanoamérica, tenemos todo y ha pasado esto. Y yo pues le colgué enseguida, me disculpé, ya, pero no te alegras, y yo le dije, bueno, ya, luego te llamo. Necesitaba como un tiempo para acabar de procesarlo. Y le dije a Bárbara, pues tendremos que vivir con él. Y volví a poner la olla al fuego y seguimos haciendo las lentejas. O sea, eso literalmente sucedió así. Y no creo que sea una manera definitoria de nada, porque en todo caso es definitorio de los millones de decisiones individuales exógenas que se han tomado en otro lado, en otro lugar. Y tú tienes que aceptarlo, simplemente. Igual que se acepta el fracaso, yo acepto con muchísima más facilidad el fracaso, he tenido muchísimos, que el éxito, el éxito me suele costar mucho más. Aura Reyes, exgestora de fondos de inversión, exladrona, actual presidiaria, comienza la historia en la cárcel a punto de ser asesinada. Y tú miras la situación y dices, de esta no sales. Pero ella es capaz de ver cómo salir de esa situación. No hago spoiler porque, bueno, es la protagonista, con lo cual tiene que sobrevivir como mínimo al primer capítulo. Pero cuando comienza la historia no te imaginas cómo va a ser capaz de salir de ella. De hecho, yo como escritor, ni siquiera era... O sea, iba avanzando, según iba descubriendo cómo estaba transcurriendo en la historia y pensaba para mí mismo, ¿cómo demonios vas a salir de esta Aura? Bueno, pues Aura encuentra la manera, ¿no? Luego tenemos a Maripaz. Maripaz Celeiro es una ex legionaria y actual madre soltera de dos niñas que Aura, su amiga, le ha dejado mientras estaba en prisión. Le ha dicho, por favor, cuida de mis hijas, ¿no? Y ella, que no había tenido nunca contacto con los niños ni experiencia con los niños, se encuentra de repente que mirándose al espejo, en los ocho meses que transcurren, desde el momento en que Aura le deja a las niñas, que se va descubriendo que se está transformando en una madre. Y no entiende muy bien cómo. Y la mirada que le devuelve el espejo es la de la preocupación por esas dos niñas que han quedado a su cuidado. Y claro, cuando las cosas se complican, pues la madre tiene que volver a convertirse otra vez en guerrera, como decías tú antes, ¿no? Y luego tenemos a Sere Quijano. Sere está hablando en términos técnicos como una puta cabra y no voy a decir nada más de ella porque todo lo que pasa a su alrededor es tan difícil de definir como divertido de leer. Entonces, bueno, pues hasta aquí te voy a contar. O sea, lo importante es el amor, en realidad. El amor que se tienen entre ellas. Son tres mujeres extraordinariamente distintas, que vienen de ámbitos completamente distintos. Cada una vota un partido político determinado. Son representantes de realidades muy diferentes, ¿no? Y a todas ellas el sistema les ha fallado. Su lucha contra el sistema es la trama, pero lo realmente importante es el amor que descubren entre ellas. Esa sensación de familia encontrada que tú puedes llegar a tener con personas con las que no compartes sangre, pero sí que compartes afinidades, con las que puede que no compartas ideologías, pero sí que compartas afectos. Y que de repente se convierten en tus hermanas, en tus hermanos, en gente que simplemente es lo que tiene que estar. Es esa pieza de un puzzle que hace que todas, que juntas sean perfectas, ¿no? Exactamente, exactamente es lo que quería que pensaras. Cuando era niño, cuando tenía, no sé, nueve, diez años, yo recuerdo, pues eso, las tardes en televisión delante de la primera cadena, ponían el equipo A y aquello era, uff, tenía esa misma energía. Hoy en día, vista el equipo A, no es una serie que aguante el paso del tiempo, quiere decir, es lo que es, es un producto de los ochentas, es un producto de su tiempo, era lo que teníamos y no nos hacía falta nada más. Estoy increíblemente agradecido por aquellas cosas que pude ver y leer cuando era niño, algunas buenas y otras no tan excelsas, ¿no? Y es verdad que el equipo A fue una cosa que tú lo veías y decías, es que son cuatro personas que no tienen nada que ver, pero que es que cuando se juntan, pues pasan otras cosas. Y esa energía sí que se quedó un poco en estas novelas. Hay algo muy hermoso con la manera en la que Aura decodifica la realidad. Y es que ella entiende de una manera muy natural, porque es una gran lectora, que el mundo se construye a base de historias. Y es hasta cierto punto consciente, esto es muy extraño en un thriller, de que ella misma es un personaje literario. Tiene la idea de que ella está dentro de una historia, no es capaz de ver a través de las páginas, pero sí, y mirar al lector a la cara, ¿no? Pero sí que es capaz de como de darse cuenta de que ella está dentro de una historia. Y al principio de la historia, a manera intencional además, ella cree que está dentro del conde de Montecristo, al igual que en todo arde, creía estar dentro de la isla del tesoro. Y es muy divertido. Ese momento cuando el lector medio apreciará que hay un momento especial, pero a lo mejor no encuentra todas las referencias y no pasa nada, es irrelevante en realidad, porque lo importante es que se divierta. Pero cuando alguien encuentre todos esos puntos de unión, de esta forma los conecte y se comunique con Aura en ese momento, se dará cuenta de que sí que se ha producido algo muy especial. Eso a mí particularmente me parece muy bonito. Tampoco me lo preguntan nunca. Es muy fácil que eso pase desapercibido, ¿no? Porque es difícil llegar a la quinta capa de lectura a veces en mis novelas, lo cual le está bien. Quiero decir que al final ese es el secreto de mi trabajo, es que lo escribimos a medias tú y yo. O sea, yo hago la mitad del trabajo, la otra mitad está sucediendo en la cabeza del lector. Y cuanto más inteligente es el lector, cuanto más viene, cuanto más aporta, más va extrayendo de la novela. Eso es muy guay. Y me parece muy bonito.